Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor de Yami Amili Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 31 del paper Introducción al cine latinoamericano. En este módulo vamos a hablar sobre la película mexicana Amores Perros. El primer largometraje del director mexicano Alejandro González Iñárritu, Amores Perros, logró un amplio reconocimiento internacional. Escrita por Guillermo Arriaga, el filme narra tres historias entrelazadas por un accidente de tráfico que tiene lugar en Ciudad de México. Comenzamos hablando del director de la película. El director de Amores Perros, Alejandro González Iñárritu, nació en 1963 en Ciudad de México. A los 16 años cruzó el Atlántico en un barco de carga y viajó por Europa y África. Regresó a México donde estudió comunicación y trabajó con gran éxito en la radio. En 1999 fundó con Raúl Olvera la compañía Zeta Fems que se convirtió en una de las productoras más importantes del país. Tras Amores Perros ya en el entorno de Hollywood y con Arriaga como guionista, González Iñárritu mantendrá esta estructura de historias cruzadas con un trasfondo trágico en sus próximos dos largometrajes. Tras su primer largometraje Amores Perros y ya en el entorno de Hollywood y con Arriaga como guionista, González Iñárritu mantendrá la estructura de historias cruzadas. Tras su primer largometraje Amores Perros y ya en el entorno de Hollywood y con Arriaga como guionista, González Iñárritu mantendrá la estructura de historias cruzadas con un trasfondo trágico en sus próximos dos largometrajes 21 gramos del 2003 y Babel del 2006. En 21 gramos hay también un accidente de tráfico que conecta a los personajes interpretados por Sean Penn, Naomi Watts o Benicio del Toro, entre otros. Babel cuenta cuatro historias que nos trasladan a Marruecos, Estados Unidos, México y Japón. El filme le valió a su realizador el premio al mejor director en el Festival de Canes del 2006 y la primera nominación de los Oscars de Hollywood para un director mexicano. La película logró además el globo de oro. Los tres títulos conforman lo que se ha denominado la trilogía de la muerte. En el 2010 el cineasta mexicano estrenó Beautiful, una historia ambientada en la Barcelona contemporánea y protagonizada por Javier Bardem. El propio González Iñárritu participó en el guión en colaboración con Nicolás Giacobone y Armando Boyunio. El filme recibió dos nominaciones a los Oscar, una a la mejor película extranjera y otra para la mejor actuación masculina. Con Berman o la inesperada virtud de la ignorancia del 2014 o The Revenant, conocido en español como el renacido de 2015, González Iñárritu consiguió la difícil hazaña de ganar el Oscar al mejor director durante dos años consecutivos. Protagonizada por Michael Keaton, Berman es una comedia negra sobre un actor célebre en el pasado por su papel de superhéroe que lucha ahora por montar una adaptación teatral. Además del galardón al mejor director, la película obtuvo los Oscars al mejor guión original, mejor fotografía y mejor película. The Revenant o El Renacido presenta a Leonardo DiCaprio como un trampero a principios del siglo XIX en el inhóspito paisaje del norte de Luisiana. González Iñárritu ha dirigido siete cortometrajes a lo largo de su carrera entre los que podemos destacar su contribución al filme colectivo 11-9-01 del 2001 sobre los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York o el cortometraje experimental sobre danza Naranja One Act Orange Dance del 2012. Sus anuncios publicitarios son muy populares y han sido valorados en varios certámenes. Destacamos Powder Cat un episodio de la serie de BMW The Hire del 2001 y el anuncio de fútbol para Nike Ride the Future de 2010 para la Copa Mundial de la FIFA. Vamos ahora a ofrecer una sinopsis de la película Amores Perros. La película consta de tres historias de tres personajes que se entrecruzan en un accidente de tráfico. La primera historia se titula Octavio y Susana. Octavio vive con su madre, su hermano Ramiro y la esposa de éste, Susana. La familia malvive del sueldo de Ramiro como cajero de supermercado. De vez en cuando éste también consigue dinero en pequeños robos que oculta a su familia. Susana y Ramiro tienen un bebé lo que no impide que Ramiro maltrate a su mujer. Octavio sin embargo se siente atraído por Susana. En esta sección también conocemos a Jarocho, un matón del vecindario, cuyo perro Pancho acaba de ganar una pelea. Ya en la calle Jarocho en su euforia decide soltar a su perro para que ataque a los perros callejeros, pero un vagabundo con un machete se enfrenta a él. El matón ve entonces a Kofi, el perro de Octavio, y suelta a su perro para que lo ataque con tan mala fortuna que Kofi termina matando a Pancho. En otra escena el vagabundo dispara con una pistola a un hombre que está comiendo en un restaurante. Regresamos a la casa de Octavio en el momento en el que Susana le comunica que está embarazada de nuevo de Ramiro. Susana está desesperada puesto que no desea tener al bebé ni continuar con Ramiro. Octavio le propone entonces huir juntos, pero ésta lo rechaza. Ramiro trabaja de cajero en un supermercado. Lo vemos sin embargo robar en una farmacia. Después nos trasladamos a la casa del vagabundo que vive con numerosos perros. El vagabundo pasa las páginas del periódico y nos enteramos que el hombre que ha asesinado es un industrial. En otra de las páginas aparece la esquela de una mujer y el vagabundo rompe a llorar. Más tarde lo vemos asistiendo medio escondido a un entierro donde observa de lejos a la que suponemos es su desconsolada hija. Su cuñada lo ve y le pide que se vaya ya que todos creen que él está muerto. Regresamos a Octavio que está convencido de huir con Susana y pone a Kofi a pelear para conseguir dinero. Kofi pelea con el nuevo perro de Jarocho y lo mata. Octavio le confía el dinero de las ganancias a Susana. Mientras Octavio se lucra con las peleas de perros, su hermano Ramiro continúa robando en establecimientos comerciales. Tiene además una relación con una de las cajeras del supermercado donde trabaja. Octavio le pide al organizador de las peleas de perros que envíe a unos matones para pegarle una paliza a su hermano Ramiro. Más tarde la madre de Octavio le comunica a este que a su hermano lo han atacado y amenazado de muerte y que Ramiro se ha marchado con Susana. Octavio comprueba que Susana se ha ido con todo el dinero que le había confiado. Juntando dinero de cualquier modo Octavio acepta un desafío privado de Jarocho. En mitad de la pelea Jarocho dispara al perro de Octavio. Este apuñala a Jarocho y sale huyendo en su coche. Los matones de Jarocho lo persiguen. Comienza ahora la sección Daniel y Valeria. Daniel es un editor de revistas que ha dejado a su esposa para mudarse a un nuevo apartamento con la modelo española Valeria. Un día cuando Valeria viaja en su coche otro vehículo choca con el suyo. Tras el accidente Valeria regresa al apartamento en silla de ruedas. Más tarde vemos al vagabundo entrando en la casa de su hija aprovechando la ausencia de la misma. Recorre la casa y toma una fotografía en la que se ve a un hombre con su difunta esposa y su hija. Regresamos al apartamento de Valeria donde mientras Daniel va a trabajar ella se entretiene lanzando una pelota a su perro Richie. En una ocasión la bola se cuela en un agujero en la moqueta y el perro desaparece detrás de ella. Daniel regresa al piso con unas muletas para la modelo. Mientras tanto Richie no aparece. Valeria se despierta en mitad de la noche creyendo oír a Richie debajo de la moqueta. La ausencia de Richie obsesiona a una Valeria desesperanzada en la silla de ruedas y genera tensión en su relación con Daniel. Valeria se despierta en mitad de la noche creyendo oír a Richie debajo de la moqueta. La ausencia de Richie obsesiona a una Valeria desesperanzada en la silla de ruedas y genera tensión en su relación con Daniel. Este llega a casa un día y se encuentra a Valeria inconsciente en el suelo. La modelo ha sufrido una segunda lesión que le ha producido una gangrena avanzada. Daniel regresa al apartamento y encuentra a Richie tras hacer otro agujero en el suelo. La modelo llega a la casa del hospital en silla de ruedas y con una pierna amputada. Consciente de que su carrera como modelo ha llegado a su fin, Valeria llora mientras Daniel la abraza. La tercera parte del filme lleva por título El Chivo y Maru. El Chivo no es otro que El Vagabundo, un antiguo profesor que abandonó a su mujer y a su hija Maru para unirse a los movimientos guerrilleros y que acabó pasando 20 años en prisión. Ahora trabaja como sicario para un policía corrupto llamado Leonardo. Contratado para matar a un empresario por el socio de este, el vagabundo sigue a su víctima por las calles tratando de encontrar el momento idóneo para matarlo. Es entonces cuando El Chivo es testigo del accidente en el que el coche de Octavio choca con el de la modelo Valeria. El Chivo ayuda a Octavio a salir del coche, recoge el cuerpo herido del perro Goffi y se lo lleva a casa donde lo cura. Otra escena nos muestra a Ramiro atracando un banco donde acaba con un disparo en el pecho. En su funeral Octavio y Susana se reencuentran y él continúa insistiendo en que huyan juntos a lo que ella se niega. Al regresar a casa El Chivo encuentra a Goffi recuperado. Desgraciadamente el perro de Octavio ha matado a todos los perros del vagabundo. Este apunta con una pistola al animal pero al verse incapaz de disparar lo zarandea. Más tarde reanuda su persecución del empresario al que ha de matar. Sin embargo cuando lo encuentra en vez de asesinarlo lo secuestra y lo lleva a su casa donde lo ata a un poste. Más tarde reanuda su persecución del empresario al que ha de matar. Sin embargo cuando lo encuentra en vez de asesinarlo lo secuestra y lo lleva a su casa donde lo ata a un poste. Allí se entera de que el que lo ha contratado es no solo socio de su víctima sino también su medio hermano. Al día siguiente el chivo llama a su cliente y le pide que le traiga el dinero del pago a su casa. El vagabundo pone a su cliente y a la víctima frente a frente y les acusa de cobardes. A la mañana siguiente el chivo se afeita, se corta el pelo y se pone un traje limpio. Pone todo el dinero que tiene en una bolsa y abandona a los empresarios atados. A la mañana siguiente el chivo se afeita, se corta el pelo y se pone un traje limpio. Pone todo el dinero que tiene en una bolsa y abandona a los empresarios atados con una pistola en el suelo a fin de que arreglen sus diferencias entre ellos. Va entonces a la casa de su hija mientras ella está ausente. El chivo deja todo su dinero en la cama de su hija y un mensaje en el contestador automático de ésta. Aunque antes de que le diga que la quiere el contestador deja de funcionar. A la mañana siguiente el chivo se afeita, se corta el pelo y se pone un traje limpio. Pone todo el dinero que tiene en una bolsa y abandona a los empresarios atados con una pistola en el suelo a fin de que arreglen sus diferencias entre ellos. Va entonces a la casa de su hija mientras ella está ausente. El chivo deja todo su dinero en la cama de su hija y un mensaje en el contestador automático de ésta. Sin embargo, antes de que pueda decirle que la quiere, el contestador deja de funcionar. En una última escena el vagabundo vende el coche de su cliente y se aleja caminando hacia el horizonte con Kofi al que ahora llama negro. Vamos a hablar ahora de la idea de la violencia en la película. En su artículo Gender, Corporeality and Space en Alejandro González Inheritus, Amores perros, Madalina Pierseca observa que el cuerpo humano se convierte en el filme que nos ocupa en un medio de creación de metáforas de primer orden. Pierseca comienza situando el cuerpo en el centro de la relación entre narrativas personales y constructos culturales. El cuerpo, tanto el pasivo como el inquieto, traducen la posición del sujeto en relación a normas sociales y pautas culturales. En Amores perros, los cuerpos de los personajes quedan marcados por la violencia que emana no sólo del exterior sino del entorno doméstico y a veces de sí mismos. En el cine nos recuerda a Pierseca el espacio en el que se desenvuelven los personajes revela en numerosas ocasiones el mundo interior del personaje. La película nos presenta el espacio urbano lleno de violencia al que sin embargo no se puede escapar en el ámbito doméstico. De este modo, Amores perros muestra una serie de personajes atrapados en realidades y situaciones adversas no sólo por medio de diálogos y acción sino también situándolos en espacios domésticos cerrados y claustrofóbicos que recuerdan a una jaula. La vivienda de Octavio está compuesta por habitaciones estrechas y llenas de objetos. El piso de Valeria, aunque amplio, se convierte en una prisión cuando después del accidente queda confinada a una silla de ruedas. El chivo vive en un lugar sucio con varios perros y abarrotado de cosas. La violencia en el hogar hace que los cuerpos encerrados se vean abocados a una destrucción visceral. Es en este contexto donde podemos situar la relación de Octavio y Ramiro como un reflejo de la de Caín y Abel. Aquí también adquiere sentido la transformación de Valeria de una modelo de aspecto impecable en las vallas publicitarias de la ciudad a una desesperada paciente cubierta de heridas en su apartamento. Las ratas que viven bajo el suelo de su piso son una metáfora de esta animalidad que puede aflorar en cualquier momento. Vamos a hablar ahora de la relación de amores perros con la historia de Latinoamérica. Alejandro Solomiansky sitúa el filme en el contexto del fracaso de las utopías del siglo XX en Latinoamérica y el triunfo de ideologías neoliberal poscoloniales. Las experiencias urbanas que muestra el filme tratan de cubrir el espectro social en la ciudad de México contemporánea. Solomiansky describe esta megalópolis poscolonial como un lugar de desencuentro y riesgo donde el choque de los distintos sectores sociales no conduce a la posibilidad de un intercambio recíprocamente productivo sino que por el contrario se establece como el espantoso domicilio de la muerte, las mutilaciones o la clausura de los planes que, ante la risa de Dios, estos personajes han realizado de un modo totalmente egoísta y carente de conciencia comunitaria. La falta de cohesión comunitaria es un aspecto que se deja ver incluso en los personajes emparentados. Este hecho también recorre las clases sociales. En la sección Económicamente más humilde encontramos a Ramiro y Octavio. Ramiro trata con desprecio a su hermano y éste llega incluso a contratar a unos matones para que le den una paliza a aquel. El mito bíblico de Caín y Abel también se deja ver en la historia de la clase social más elevada. Este es el caso de los empresarios medio hermanos. Uno de ellos contrata al Chivo para que mate al otro. Escribe Solomiansky que estas historias reflejan la crisis de los modelos utópicos de hermandad de los movimientos de izquierdas de los años 70. Para él la ciudad poscolonial que muestra el filme es una en la que el dinero ocupa un lugar privilegiado incluso visualmente. Los medios para conseguirlo no son nunca el trabajo honrado. Octavio usa a su perro en las peleas de animales para ganar dinero. El Chivo mata por dinero. En este mundo donde el trabajo no sirve para ganarse la vida opina Solomiansky la violencia ocupa un lugar como medio de producción de dinero. En este mundo donde el trabajo no sirve para ganarse la vida opina Solomiansky la violencia ocupa su lugar como medio de producción de dinero. Incluso la profesión de Valeria el modelaje es presentada como parte de una mentira mediática. La modelo que en la televisión y las vallas publicitarias ofrece una imagen de control y despreocupación cae en un comportamiento obsesivo y autodestructivo tras su accidente y la desaparición de su perro Richie. Aunque las tres historias están ambientadas en la Ciudad de México, Solomiansky ve en el personaje del Chivo una referencia a la historia de muchas naciones latinoamericanas durante el siglo XX. El auge y fracaso de las esperanzas utópicas de los movimientos de izquierdas de otros países encuentran un reflejo en la vida del vagabundo. Profesor convertido en guerrillero en prisión por muchos años y finalmente en la calle trabajando de asesino a sueldo. El Chivo es la evidencia de que los sueños de la utopía han quedado relegados al pasado y no tienen cabida en el mundo poscolonial y neoliberal. Y terminamos aquí este módulo dedicado a Amores Perros. Muchas gracias. Amores Perros